Bueno, entonces seguimos bajando o mejor aquí estamos subiendo desde el paraíso, saliendo del paraíso, ya vamos nuevamente hacia la avenida Boyacá nuevamente. Pero nos vamos a meter por otra, no por la que subimos, sino por otra sector que se llama Quintas del Sur, por los lados de Sotavento. Entonces vamos a ver, vamos a ver por dónde vamos, se me están desgastando muy rápido las baterías, sí, me da vaina de no poder, ¿qué? Terminar todo el recorrido, o sea, grabar todo el recorrido. Vamos, esperemos que sí me alcancen las baterías para despedirme, darle las gracias, pero todavía falta, todavía falta. Aquí está, este es un sitio muy hermoso, el que ya grabamos y ya tomamos fotos acá, qué belleza, mire eso, no. Este es el sitio más bonito, este es el mirador más bonito que hay, ¿no? De todos, desde toda la ciudad. No, esto toca venir aquí de noche. Ya sabiendo que está la carretera bien y aguanta todo, toca venir hasta Guava otra vez, hasta arriba. Es una y de otra. Bueno, seguimos bajando. Entonces esto vendríamos a decir que es por los lados de Vista Hermosa, Lucero y Lucero Alto, ¿no? Aquí tiene que haber una ye, tiene que obligatorio haber una ye para desviar para Quintas del Sur. Y llegar a la avenida Boyacá y ahí terminará el recorrido. A este parroquio... ¿Es mío, cierto? Sí. Aquí estamos ya, ya estamos bajando, ya estamos a 2.788 metros. Aquí están los avisadores. Y si no encuentro la ye, entonces toca llegar a la avenida Boyacá por donde entramos. Por donde entramos, bueno, no, pero aquí tiene que haber una ye. Aquí tiene que haber un sitio y es... Socio, buenas. Háganme un favor, para Quintas del Sur, ¿por dónde salgo? Bajar por esta o abajo está la más central. Sí, ahí por la... O veí por toda la... Por toda la... Por toda esa, por la... Por toda esa, por la locero. Ahí en el locero, aquel caí del sur, hay una cara, en la calle sigue, por toda la... Ah, pues del caí me meto a la izquierda. Sí. A la derecha. Sí, está la derecha. Gracias. Gracias. O sea que el desvío está desde el caí. Sí, así hay gente, ya me acostumbré. Ya me acostumbré también a hablar solo. Voy a preguntar aquí, esto es... Jefe, buenas. Este es el lucero, ¿qué? ¿Medio, bajo, alto? Hasta vista hermosa. Hasta vista hermosa. Ok, gracias. El Cádiz, el Cádiz. Me dijo que había una bajadita a la derecha. Vista hermosa. Tiene que ser la... ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Es esta. Debe ser esta. Debe ser la... Debe ser la... Debe ser la... Gracias.